Pese a convertir goles que fueron clave en el tetracampeonato de Benfica, el futuro de Raúl Jiménez parece estar lejos de Portugal y probablemente su próxima aventura sea en la Premier League, pues el West Ham estaría muy interesado en cerrar su fichaje cuanto antes. Es el futbolista más caro en la historia del Benfica y su cláusula de rescisión ronda los 60 millones de dólares. Según varios medios ingleses, el entrenador del West Ham ha seguido muy de cerca las actuaciones de Jiménez en Portugal. El croata le habría manifestado a la directiva su deseo de contar con el examericanista para lo que será la próxima temporada. El diario Record de Portugal retomó la información, donde destacaron que el equipo inglés estaría dispuesto a negociar la cláusula de rescisión. Esta no sería la primera vez que Jiménez suena para este conjunto, pues en el 2005 cuando pertenecía al Atlético de Madrid. El mismo club levantó la mano, sin embargo el Benfica se los arrebató.